Buen amor, es que buen amor, es que buen amor, es que buen amor Buen amor, es que buen amor, es que buen amor, es que buen amor 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 Buen amor Buen amor Buen amor Buen amor Buen amor, es que buen amor, es que buen amor, es que buen amor Buen amor, es que buen amor Buen amor Buen amor Buen amor, es que buen amor Buen amor Buen amor Buen amor, es que buen amor Buen amor